Muy buenas tardes para todos, les damos la bienvenida al primer festival de la canción en inglés 2018 de la institución educativa Marco Tobón Mejía. Este festival se hace con el objetivo de incentivar las habilidades y talentos de nuestros estudiantes y además es una manera de vivenciar el inglés en nuestra institución, partiendo de los gustos e intereses de los estudiantes. Le damos la bienvenida a nuestros jurados que nos acompañan el día de hoy, la profesora de inglés Lina Marcela Rengifo, de la institución educativa Cardenal Aníbal Muñoz, Daniel Pérez de la institución educativa Rural Hoyorrico y el docente Franklin Rodríguez de la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío. Además, le damos la bienvenida al rector de la institución Carlos Mario Mejía Agudelo, al coordinador Juan Carlos Monsalve y a la coordinadora Marta Balbina Yarse Agudelo. Para este concurso se van a tener en cuenta cuatro criterios que son pronunciación de las canciones, memorización de la letra, entonación y ritmo y manejo del escenario. Entonces, damos inicio a este festival de la canción en inglés con nuestro primer punto, que es una canción llamada Sing Me to Sing de Alan Walker, a cargo del estudiante Cristian David Arroyave Espinosa de 11B. Le recordamos a los jurados que este punto no entra entre los finalistas. El estudiante Cristian David Arroyave. Bueno. Bueno. Quaincruz hay que la micas migrave, remind me how it fits your hits your voice. Your lips are moving, I can hear us now. Leben life as if we had a chance. Anyway, anytime, I would do anything for you Anything for you Yesterday, far away, heavy leaves stuck inside your head And soak in every breath Sing me to live without Sing me to live Oh, just sing me to live Sing me to live ¡Suscríbete al canal! 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 What was I love before? We don't talk anymore Like we used to do I just hope you're lying next to somebody Who knows how to love you like me There must be a good reason that you're gone Every now and then I think you might want me to Come show up at your door But I'm just so afraid that I'll be wrong I don't wanna know who's looking in your eyes Because only I'll tell you're so dying The way I did before I overdosed and I know your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to We don't love anymore What was I love before? We don't talk anymore Like we used to do Like we used to do Don't wanna know I don't want to know who's looking in your eyes If I was giving in to you You're just right The way I did before I overdosed and I know your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame It's such a shame We don't talk anymore Oh, oh, oh Oh, oh Oh, it's such a shame We don't talk anymore Muy bien, Dana Hacemos otra recomendación a nuestro público Cuando vayan a aplaudir a sus compañeros Vamos a hacerlo sin gritar y sin silbar Solo aplausos, por favor Pasamos al siguiente punto Que es una interpretación instrumental De la canción My Way De Frank Sinatra A cargo de Pablo Andrés Monsalve Torres De Noveno B Le recordamos a nuestros jurados Que este participante Tampoco entra entre los finalistas Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien, muchas gracias Pablo Andrés Le recomendamos a nuestro público Que por favor Vamos a hacer silencio De eso depende el éxito del evento Por favor Seguimos con nosotros Seguimos con nuestro siguiente punto ¡Gracias por ver el video! 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 She tied to her kitchen chain, she brought your throne and she cut your hair, and brought your lips, she truthed, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Muchas gracias a las chicas de Novenoa Continuamos con la interpretación de la canción Eyes No Sleeps de Taillán A cargo del estudiante Juan Esteban Chavarrienao Del grado 7C Recordamos a nuestros jurados que este estudiante No entra entre los finalistas ¡Gracias! 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 Mercedes Benz She got a lot of pretty Pretty boys That she called friends Hold the dance In the cut door Sweet summer sweat Some dance To remember Some dance to forget So I called the captain Please bring him A wine He said We have the other spirit And since 1969 And still those voices Are calling from far away Wake you up In the middle of the night Just the hear didn't say Welcome to the hotel California Such a lovely place Such a lovely face Such a lovely face They live in the road At the hotel California What a nice surprise Bring you a lovely voice Bring you a lovely voice The mirrors on the ceiling The pink champion on ice And she said We are all just prisoners here Of our own device And the master chambers They gather for their feast They stop it with their stealing eyes But they just can't kill the beast Last thing I remember I was running for the door I had to find the passage Back to the place I was before Relax See the night man We are programmed To receive You can check out Anytime you like But you can never leave To receive You can check out We are trained We are used to There are You can check out Let's see There are Guys We are used to Here are you Gracias, Leonardo. Continuamos con la interpretación de la canción When I'm Gone de Anna Kendrick a cargo del estudiante José Manuel Herrera Rojo del grado 11A. ¡Gracias! 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 Muy bien, bastante creativa la presentación de los chicos de 11A. Continuamos con la interpretación instrumental de la canción Hallelujah a cargo de Valentina Uribe Correa de 16, Sebastián Echavarría Gómez de 9A y Julián David Restrepo Montoya de 11A. Recordamos a los jurados que esta canción no entra entre las finalistas. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Finalizamos con la última interpretación de la canción Who You Say I Am de Hilson a cargo del grupo Jucamari de 11B. Amén. 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 There's a place for me. I am a child of God. Yes, I am. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado las interpretaciones, pero vamos a darle entonces un momento a nuestro jurado para que nos diga quiénes son nuestros tres ganadores. Y culminamos con la premiación, con la entrega de premios a estos tres ganadores. Ah, bueno. Mientras nuestros jurados deciden, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a cada uno de los finalistas por haber llegado a esta insistencia del concurso. Llamamos al estudiante José Manuel Herrera Rojo. Juliana Martínez Hurtado. Juliana Martínez Hurtado. Llamamos a Yulay Marjorie Álvarez Rivillas. Seguimos con Karen Joana Gaviria Márquez. Y Marisabel Cano Márquez. Ellas cuatro hacen parte del mismo grupo musical. Llamamos a Manuela Giraldo Gómez. Y Nazlivet Sierra, Tres Trepo. Y Nazlivet Sierra, Tres Trepo. Llamamos a Dana Yulay Gaviria Márquez. Llamamos también a Mariana Sánchez Pérez. Le hacemos el llamado a Manuela Quirós Gómez y Jennifer Castaño Echeverry. Las dos hacen parte de un grupo musical también. También son un dúo. Y finalmente llamamos a Leonardo Elías Mesa Mesa Mesa. Chicos, felicitaciones por haber llegado hasta esta instancia del concurso. No fue fácil llegar. Recuerden que fueron tres fases que se realizaron y ustedes quedaron seleccionados como los mejores del colegio en este primer festival de la canción que hacemos en nuestro colegio. Entonces, muchas felicidades. Y espero que para el otro año participen. Buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? Ok, también. Entonces, hay muchas competencias. Y el tercer lugar es el tercer lugar. Con 38 puntos. Por favor, pasen al frente. Voy a hacer una recomendación como cantante, no como profesor de inglés. Para una próxima oportunidad, manejen mejor el escenario. Sí, para los próximos porque hubo talento, hubo muy buenas voces, pero el manejo del escenario influye también un poco. El segundo lugar, con 43 puntos, 43 puntos. Grado 11 A. Grado 11 A. Segundo puesto. Ok, y el ganador. ¿Quién será el ganador? ¿Las barras? Grado 7 A. Grado 7 A. Octavo. ¿Quién será el ganador? Bueno, vamos a mirar, a ver. Con 46 puntos. 46. Ok. El ganador es el gran... 11 B. 11 B es el ganador. Congratulations. Grado 11 B. Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Cada día, cada día me siento más orgulloso del regalo que Dios me dio. Y es el rector de esta institución. La calidad de estudiantes, la calidad de personas que tenemos, es nuestra mayor riqueza. Hoy quiero darle gracias a Dios por estos educadores de inglés que llegaron en periodo de prueba. Dios, por alguna razón, los puso en esta institución. A estos estudiantes ganadores, porque todos son ganadores, sigan creyendo en ustedes. Cuando uno cree en uno, tenga la seguridad que el mundo se abre y cualquier camino se acerca. A los educadores que nos acompañan como jurados de votación, Dios les pague. Ellos hacen parte de instituciones hermanas. El Cardenal, Hoyo Rico, la Normal, son nuestras instituciones hermanas. No son nuestras rivales, sino el contrario. Ellos también están en periodo de prueba para este municipio. A Caxos, también nuestro reconocimiento, porque ellos hacen posible que la imagen de la Marcotobón cada día sea mejor. Y ellos van a presentar esta sección de hoy, este homenaje, próximamente a través del canal, para que inviten a la familia y a los compañeros a observar la calidad de estudiantes que tenemos. Que Dios nos bendiga, porque creemos en la Marcotobón y tenemos nuestro mejor aliado, que es Dios. Una feliz tarde para todos. Hay un profesor que nos va a hacer un regalo maravilloso. Él nos dice que hay que manejar el escenario. Profe, bien pueda, denos también con su ejemplo, cómo se maneja un escenario. A ver, un aplauso para el profe, a ver. Gracias.